Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día es una edición especial. Voy a empezar a hacer este tipo de contenido que aún no tengo un nombre en la sección. Hasta ahora está de música. Está de música. No, mentira. Voy a tratar de invitar a bandas nuevas que en una escena o que estén emergentes, se dice, ¿no? Sí, que estén rogando por atención. Sí, un poco de tocadas. Así que estoy acá con Pedro Hoyos, vocalista, líder, amo, dueño y señor de los memes. De Kimochi. ¿La banda Kimochi o Kimochi? Kimochi, pero todos le dicen Kimochi. Hasta tú le dices Kimochi. Sí, es que ya me huevió todo el tiempo. Pero sí, Kimochi, síganos en todas las redes sociales. Sigan a Alex, está de más. El programa está de más. En su Instagram, Alex está de más. Bueno, antes de empezar, Pedro ha trabajado con nosotros. Tiene una banda y aparte tiene un background de YouTube. Ah, sí, sí. Hace tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo que no haces YouTube? Ala, este, desde que murieron los Kovacs, a Prox. Y luego subí algunos videitos random, pero ya creo que casi todo mi canal lo he puesto en privado para no malograr mi reputación más. Tu imagen. Bueno, ya, Kimochi es una banda. ¿De qué estilo? Este, ya, a ver. O género, pues. Bueno, no sé si es un género en específico, pero utilizamos referencias del J-Rock, que es el rock japonés, y este, del Shoegaze, este, que es un género donde usas bastante los pedales y los efectos, el reverb, el delay y todo eso. ¿Y desde cuándo está la banda? Ala, mierda. O sea, seriamente, porque me dices de la banda, desde que te conozco tienes una banda. Pero, pero Kimochi como proyecto principal. Ya, este, antiguero es de 2015, que era el primer nombre de Kimochi, que era horrible. Ya. No, nunca le pongan a su banda un nombre así, por favor. No, tu mamita va a estar decepcionada si le pones un nombre así a tu banda. Luego, este, 2015, 2016, lo cambiamos a Kimochi, que justo está de moda todo eso, lo que es, este, la revalorización de la cultura asiática, por decirlo así. Ya, veo tu polera de Selormung. De Selormung. Sí. Kimochi, ¿qué significa? Sentir. Sentir. Ajá, entonces cuando vas y ves porno, ¿no? Hentai, una cosa así. Vas a escuchar que las placas dicen Kimochi-i, que significa se siente bien. Eso es para que aprendan, aprendiendo japonés como con el... Kimochi. Ajá, así, así. Acércalo y repítelo. Kimochi, 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 Kimochi. Es más que dejo en el tono este huevo. Acá, acá no hacemos memes, pero muy aparte de que Pedro se dedica a su banda, que él mete mucho punche, que por eso se felicita bastante a Pedro, de que siempre está ahí con la banda. Él también es editor. Sí, sí. En Desonámbulos. Y es un héroe sin capa. Soy un héroe sin capa. Porque muchas veces, creo que lo podemos decir, porque Andy ya sabe que... Pero por si acaso, este, Pedro es el editor de Andy Insane. Ajá, de Andy. Nos trabajamos con Andy. Pero bueno, también Pedro es el encargado de editar muchos videos de la radio de Estudio 92 y nos ayuda. Es memero. Sí, memero de corazón. Él se inyecta memes. A la vena, a la vena. A la vena. Junto con las arepas. Ya, bueno, pero este especial de está de más también es para promocionar tu nuevo de Kimochi. Mi nuevo EP. Ep. Son de cinco canciones. Al inicio queríamos hacer un LP. Y lo estábamos grabando todo. Pero luego nos dimos cuenta que la estamos cagando en muchos aspectos. Este, nos estábamos confundiendo en muchas cosas y lo estábamos haciendo muy desordenado. Entonces decidimos regrabar todo. Y al regrabar todo dijimos, pucha, no nos va a alcanzar la plata y tampoco el tiempo. Porque queríamos lanzarlo en invierno. Porque casi todo el EP, bueno, todo el EP es triste. Entonces, si lo lanzo en verano es como que no pega tanto con el feeling general. Entonces, esa fue la idea. Dijimos, ya, pucha, hacemos un EP y ya el otro año, si es que queremos seguir con, si queremos seguir con el mismo sonido, este, ya hacemos un LP, lo ampliamos. O cambiamos a otro sonido y hacemos un LP de algo nuevo. Ya, pero si tienen la idea de hacer un LP. Eventualmente. Y que esté bien invertido y con una persona que sepa un culo sobre eso. Ya. ¿Usted trabaja con un productor o ustedes no se producen? Este, nosotros mismos producimos las canciones, pero este, el tecladista de nuestra banda fue el encargado de mezclar, este, grabarnos y todo eso. Entonces él estudió música y ya pues nos estuvo ayudando en todo lo de ahí. ¿Qué se viene ahora? ¿Vamos a hacer un videoclip? Ah, sí. Bueno, estamos pasando a hacer un videoclip. Con sonámbulos. Estamos pasando a hacer un videoclip. Sonámbulos productor audiovisual. De nuestro trabajo. Y vamos, ojalá se grabe pronto porque le hemos dicho ya a Pedro de hace tiempo que... Ya ha hecho el storyboard. Ya ha hecho el storyboard. Entonces tiene que llamar la atención, tiene que jalar el ojo y tiene que apelar a la nostalgia. Entonces algo, eso es algo importante. ¿Con qué canción lo van a hacer? Con Curonuma. Y ahorita, bueno, vamos a tener un espacio para que Pedro pueda deleitarnos con su arte. Con mi voz, con mi voz. Y aparte, ya han sacado, ustedes compartieron un EP. Ah, hicimos un split el año pasado. Con Dormir en Luces, que es una banda de nuestros amigos. Ese entonces queríamos sacar material y no podíamos. Porque, o sea, estábamos muy desorganizados. Y necesitábamos algo que nos empuje a sacar cosas nuevas. Entonces un día hubo una reunión, hubieron unos pizquitos, unos roncitos y unos vodquitas. Estábamos borrachos y dijimos ya, vamos a grabar algo. De una vez, porque ninguno de los dos habíamos grabado algo en tiempo. Y ya, o sea, agarramos y a la mitad, menos de 15 días empezamos a grabar. ¿Pero no funciona sacar por singles? Así como los raperos o a veces otros géneros que reggaetón, que sacan más un single, no sacan algo. En general, es mucho más fácil sacar un single. Se mueve más fácil. Tú lo puedes mover y, en cambio, un EP o un long play son como que 15 canciones, 5 canciones. Entonces, hacer que todas esas canciones tengan importancia. O que todas las escuchan la misma cantidad de veces. Y todo eso es bien complicado. Entonces la idea es ir sacando material promocional sobre esas canciones. O ir moviéndolo ya independientemente después. Igual siempre va a haber una canción que se va a escuchar más que otra. ¿La más conocida de ustedes es? Es Shine, el Shine. Shine. Ajá, el Shine o Shiné, como dice Omar. Es que Omar le puso Shine porque dice quizás no debí brillar junto a ti. Y luego se dio cuenta que en japonés Shine o se dice Shiné y significa muerte. Y empezó a decirlo así en los conciertos. Sí, esta canción se llama Shine o Shiné para la gente que sabe. Pero el don tampoco sabía. Lo estoy descubriendo ahorita. Te lo estoy diciendo a todo el mundo. El don no sabía. Ya, bueno. Bueno, ahorita que vas a tocar. ¿Cuál quieres cantar o cuál? Podría ser Despierta, creo. Puede ser Despierta o puede ser Hanami, que es la primera. Ahí me decido y ahí lo cortan, ¿no? Esta canción que voy a tocar es Despierta. Igual, atentos con las redes sociales de Kimochi o Kimochi. 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 La misma huevada. Ya, ya, ya. Ya fue ya. Es imposible corregirnos, man. Sí. Atentos a sus redes porque ellos tocan bien seguidos. Pedro siempre viene a trabajar con su guitarra porque se van a tocar después. Y luego los obligo emocionalmente. No los chantajeo emocionalmente para que vengan a mis conciertos. Sí. Así que, nada, pues acá está Kimochi o Kimochi con Pedro Hoyos. Y disfruten. Y disfruten, disfruten, por favor. Despierto, ya no estás aquí. Ya no estás aquí. Ya no estás aquí. No entiendo por qué estás así. Escúchame. Escúchame. Despierto. 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 Despierta 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 Perdóname Es por mí que estás así Perdóname Perdóname Es por mí que estás así Despierta 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 Bueno gente, esto fue Pedro Hoyos, vocalista y líder de la banda Kimochi. Yo digo líder porque yo creo que es el líder, no porque él dice, no porque yo digo. Yo lo digo, men, yo soy el Führer de la banda. Ya, y esperamos de que este proyecto comparten este video porque también me gustaría invitar a otros bandas, solistas, cantantes o músicos, muy aparte de los podcasts que son conversaciones con gente que para mí se hace muy interesante. Yo creo que está de música, va a ser un proyecto interesante. Aún no, aún no, no, ese nombre todavía no queda, ese nombre todavía no queda, ni siquiera es provisional, porque acá aún dice está de más. ¿Te gusta el letrero? Sí, 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 me gusta, lo puedo tocar. Ya te jodí el video. Lo siento, amigos, lo siento. Lo descubrí, lo descubrí. Bueno gente, nos vemos en la próxima. Comparten este video, suscríbanse a este canal, manden un screenshot y lo compartiré en Instagram. Suscríbanse al canal, otra vez, suscríbanse, suscríbanse y nos vemos al próximo. Y compartan el gemido de Alex diciendo Kimochi. ¡Kimochi! Si llegaste acá es porque te gusta Alex.